Soy Celita Nío Amaya, ingenierosoteinista de profesión, colegiada en el Colegio Departamental en Valleque, cumplió 30 años en el mes de mayo de 2016. Un maravilloso viaje, un maravilloso descanso, una hermosa experiencia. Yo quisiera pedirle a todos, que continúan en el resto, que sigan llevándolos por una experiencia cultural como un regalo a todos los vitalicios. La profesión de Soténia es una relación muy hermosa que tiene que ver con todo lo que es alimentación de origen animal para las personas, para la humanidad. La invocación es de que desde el tiempo ya no vamos a tener ingenierosoteinistas, muy pocos, o sea, la Soténia, porque no reconoce la importancia. Pero es una carrera muy bonita, muy grande, donde todos estamos comprometidos con la alimentación natural y humana.